Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Y hoy os traigo un invitado muy especial, un jugador de la Coscu Army de Argentina Un streamer que también es bastante famoso por allí Goncho, ¿qué tal crack? ¿Cómo estás Black querido? Todo bien tío, todo bien Con muchas ganas de hacer este episodio Me lo habéis pedido muchísimo Goncho ¿Sí? Y aquí os lo traigo Sí, 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 porque tengo muchos suscriptores argentinos Estoy también, a ver quién traigo de México Intento traer como de distintos países Ya vinieron por ejemplo Frank Caster, vino Johnny, vino Coscu evidentemente Te tocaba a ti Y vamos a ver si tienes suerte, si me das suerte ¿Tú cómo has hecho contratos, haces contratos? Mira, abrí alguna que otra vez hice opening case Pero fue bastante mal Lo máximo que saqué fue unos guantes Ah, una vez saqué una paca Una vez saqué una paca, pero qué sé yo No, no es mucho, digamos Chico que he tenido que abrir 2.000 cajas para unos watts Espero que tú no hayas pasado por eso No, no llegó nunca eso Ahora he abierto 300, 400 caca en total Es un montón No, 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 sí, sí, es un montón Deciros, todos sus canales, su Twitch, su canal de YouTube en la descripción De hecho vamos a jugar ahora un 2 para 2 Vale, lo primero, Goncho ¿Tachamos lo que vaya a salir, sí o no? Eh, y sí, el primero siempre es así Después ya de locura ya no lo haces Pero el primero hay que tacharse así Pues vamos al lío ¿Qué tal el Akosu Army con el team? ¿Cómo os veis? Ahora habéis metido a Kiso ¿Cómo os veis? ¿Os veis más fuertes? Y ahora, o sea Creo que Guille es O sea, no hace falta que explique qué tipo de jugador es Es un animal Eh, es un player El player con más nivel que tenemos Seguro ¡Uh! Sí, sí, todos son con Star Trek Todos son con Star Trek Igual es bastante linda Tiene bastante azul, te digo No está mal, eh No está mal Si hubiera salido el cargador entero Hubiera estado bien Vale, pues ahora a mí me toca el segundo Tú sigue dándole, tú sigue hablando Ok No, bueno, es un gran player No tengo duda Que va a aportar mucho nivel al equipo Así que espero que nos vaya bien ¿Y cómo crees que lo va a hacer Isurus ahí en la web? Muy bien, muy bien Les tengo muchísima fe Muchísima fe O sea, ¿tú crees que la fase de grupo la van a pasar? Yo creo que la van a pasar No sé si, o sea Seguro no sé Porque está Space Soldiers Pero después yo creo que a lo demás Para mí le podrían llegar a ganar tranquilos Yo pienso que Si ganan Space Soldiers Van a ganar muchísima confianza ¿Cuál es el partido? Porque ya se saben los sonarios ¿Sabes cuál es el partido Space Soldiers De los primeros o el último? No me acuerdo No lo vi, la verdad Yo de hecho Creo que voy a castear Tanto partidos españoles como argentinos Ya desde la información, chavales Bien, bien Vamos a ver Oh Ya empezamos con la palma ¿Ves? Mi contrato siempre la cago Vale Hemos hecho los dos contratos Ciertos este ¿Vale? Ahora vamos con los minimalware Ahora cada contrato Son estos unos 180 dólares ¿Vale? Para que te hagas una idea Así que ya vamos a tope ¿Y cuánto vale una Blue Gem? Una Blue Gem, a ver Dependiendo Porque sabes que hay distintos patterns O sea que hay distintos tipos de Blue Gem Pero el field test Yo creo que estaría entre 10.000 dólares Más o menos La minimalware En el mejor de los casos El pattern Mejor minimalware Se vendió por 30.000 Y el mejor pattern De Factory New Que vamos a hacer un contrato Si es que sale Serían 100.000 dólares Ya que nunca ha salido Una Factory New Con el mejor pattern que existe Es lo que se Después que lo paguen A ver Hay muchos chinos Hay muchos chinos Hay muchos jeque De estos que están de la olla Hay mucha gente que tiene Miles y miles y miles de dólares Ya yo pondría el precio Y que lo compre quien quiera Claro No es problema tuyo ya Esa parte He tapado He tapado No sé si querías que tapara Se me ha ido la olla No sé Pero he tapado ¿Tienes algo que quieras Que ponga en el contrato? No me hagas dibujar pollas Eso ya lo hace todo el mundo Soy original Por favor No, no, no Para mí Tenés que escribir O sea Traté de hacer una bandera argentina A ver si A ver si Un poquito de suerte Menos Bueno, a ver El blanco no se va a ver Pero menos mal que me sé Menos mal que me sé La bandera argentina Porque a lo mejor Ahora a todo el mundo Le habla No te sé la bandera argentina Me la sé Me la sé No tenemos el sol Pero porque no hay amarillo Obre, sí, sí Este es el sol Ok Este es el sol Así que Poner nota En los comentarios De mi bandera argentina Me la conozco Lo he intentado Lo mejor posible Chavales No aparecía la de salvador Y la de argentina Pero no importa Que no, que no Obre Eso es argentino ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Al palo, tú! Es buena esa No, tío O sea, si hubiera estado Hostia De las mejores que me han salido ¡Qué putada! En la parte del ámbito Está muy, muy buena Sí, pero Tenía que haber salido Más por aquí Por aquí ¡Oh, Dios! Hostia En la bandera argentina En la bandera argentina Goncha A lo mejor Ha estado en la clave Vale En la clave, ¿no? Sí Y bueno Decirte más cosas Para que la gente Te conozca Eres streamer O sea, allí en Argentina Te pueden ver Todos los días Y bueno Ahora te vas a meter En YouTube, ¿no? ¿Algún vídeo subirás? Te queremos ver en YouTube Tengo un par de vídeos de YouTube Hice tutoriales De cosas del CSGO Sí Muy, bastante O sea, son bastante largos Sinceramente Pero Tienen mucho contenido Así que Tienen bastante contenido Y bastante interesante Porque son cosas que saqué Desde demos Analizando O sea Porque yo Al jugar competitivamente Veía mucha demo Y obviamente Analizaba El juego Claramente Sí Y hay muchas cosas copadas Para ver Para el que está iniciando Pero O sea Si vais a su canal Vais a aprender muchísimo Joder macho A mí siempre me toca La puta De ese link La madre Vale ¿Cuánto queda? ¿Uno solo? Y mientras te toca La factorinio Queda uno Concho Queda uno Uno solo Vale Te cuento Este contrato Vale 260 dólares ¿Vale? Este es el contrato caro Aquí me vas a decir Lo que quieres que haga Uy Eh Una bandera argentina Que ocupe todo el contrato Bueno A ver No, no, no No jodas Te vas a volver loco A ver Dale, dale Que lo haría Pone G y 8 Y ya está G y 8 Eso te va a dar la clave ¿Y no tapo? Pues sí Y hay T WM Obviamente T WM T WM No, W No, W W, W le dicen ustedes W W, W le decimos nosotros Dios, os juro por Dios Os juro por Dios Pero como que ha quedado medio feo Me cago en la Vale, espérate No tacho No tacho No tacho No tacho No tacho No tacho Va a dar mal la suerte No conviene Lo voy a poner así Así está bonito Está como decís vosotros Falchero Falta la M Ah, que hay una M Me cago en la puta Ahí está Vamos No importa No importa Tenga mole Si, si, pero mira Hacemos sombra Hacemos sombra Hacemos sombra Me voy a dar ya que la estoy cagando En definitiva chavales Si queréis aprender muchísimo De Counter Strike Su canal en la descripción Es un jugador muy bueno Habréis visto dos clips Sobre todo Lo de que todos son Fallen Dame una AK No No Ah, tío A ver 50 euros creo Pero en fin Nos vamos con este AK Está muy cerca Está bien Está bien Está bien Está bien La Argentina se diría que zafa Está dentro de todo bien Ah, lo de esta fachera No se dice Solo para los chicos Y chicas No, está bien También Podría estar fachera También Cuando vaya a Argentina Me van a decir ¿De dónde eres? Pareces argentino de toda la vida Estoy aprendiendo Chavales un argentino De tanto De tanto hablar con ellos Pues nada chicos y chicas Aquí acaba el video de hoy Espero que os haya gustado Decirme en los comentarios Quien quiera Que sea el próximo invitado En la descripción Por supuesto El canal de Goncho Su streamer también O sea, su streaming Y Goncho, tío Muchísimas gracias por pasarte Y ahora vamos a jugar para tu canal Gracias a vos por invitar Un saludo para todos Tus seguidores Bueno chicos Como digo En la descripción De todos sus contactos Un saludo Y hasta la próxima Dejamos a mí Chau.